La clave para restaurar una relación de amor luego de una ruptura, luego de una separación, no apresurarse a volver juntos. Tengo que entender, tengo que hacerme consciente de que tengo que hacer cambios, tengo que transformar lo negativo en positivo, tengo que curar heridas, tengo que darme cuenta de los errores que cometí. Y eso, todo eso no ocurre de la noche a la mañana, no se restaura una relación de la noche a la mañana si nos herimos, si hicimos cosas que le han dolido a la otra persona, si la otra persona nos ha herido con lo que dijo, con lo que hizo. No tengo que apurarme a volver, porque esa ansiedad va a hacer que volvamos y no estamos todavía preparados. ¿Y qué pasa? A la semana nos separamos de vuelta. Entonces es muy importante entender esto como una clave, porque la gente dice, ¿no? Amo a mi pareja, quiero que la pareja mía vuelva, quiero que vuelva, quiero que vuelva ahora mismo, Rodrigo. Y de pronto llama a la otra persona y lo primero que hacen es decir, intentémoslo. Lo intentan, el otro día se pelean. ¿Por qué se pelean? Por los mismos errores que se vuelven a cometer en el pasado. O tu pareja no te deja pasar una. O vos te equivocás en algo y en vez de los dos hablar, la persona te ataca, te reprocha y vos decís, ¿por qué me atacó tanto? Porque todavía hay enojo, porque no damos tiempo suficiente para que la persona desescale el enojo. O a veces somos nosotros los que seguimos enojados, porque seguimos reprochando, reprochando y reprochando. Es muy importante en este tiempo valorar nuestro bienestar, lo que vamos logrando. O sea, ¿qué vamos logrando? Vamos logrando, estoy más tranquilo, estoy haciendo o llevando adelante un proceso de desarrollo personal. Bueno, lo tengo que ir valorando, tengo que reflexionar sobre las cosas que vengo haciendo. Bueno, esto es mucho mejor, porque no se trata todo de volver con la persona mala y nada más. Se trata también de un proceso personal, de que evidentemente me equivoqué, no estaba en la mejor forma, no estaba en la mejor vibración. No supimos manejar lo que nos pasó. Bueno, se trata de estar bien. Y yo tengo que valorar los cambios que estoy haciendo en mí. Por eso es importante, cuando uno dice, bueno, lo voy a intentar de nuevo, estar bien. No estar de cualquier manera o estar desesperado. No es lo mismo, o estar en modo enojo o en modo reproche. Solo trabajar cambios genuinos. O sea, este es otro punto importante. La gente a veces quiere hacer solo cambios cosméticos. No, recién una persona me dijo, mire Rodrigo, mi ex tiene un terapeuta. Esa terapeuta mujer cree que yo soy un hombre tóxico. ¿Cómo demuestro, hablando con esa mujer, de que ya no soy ese hombre tóxico? Bueno, en una vez no es posible demostrarle a ella para que ella vaya a la terapia y para que la terapeuta diga, bueno, lo viste una vez después de todo lo que te hizo, entonces, él actuó bien, dejó de ser tóxico. Eso es un arreglo cosmético. Eso es intentar, digamos, convencer a la otra persona, haciéndole creer que uno no es tóxico y que uno maduró. No hay maduración si queremos hacer una cosa así. Entonces tenemos que buscar cambios genuinos. No cambios superficiales en cuanto a decir, bueno, cambié, soy una persona distinto, ya no voy a volver a ser infiel. ¿Por qué no vas a volver a ser infiel? ¿Por qué te portaste bien 15 días? Bueno, me parece que eso hay que trabajarlo mucho más profundo, ¿no? Entender por qué, ¿no? Y es muy importante darse cuenta de qué cosas uno tiene que sanar o cambiar o en qué cosas uno tiene que evolucionar, ¿no? Sería importante verlo porque si no, a veces la persona no sabe qué cosa tiene que cambiar o modificar, ¿no? Solo dice, bueno, me voy a tranquilizar, voy a recuperar a mi ex y voy a hacer esto, esto y esto para que ella me crea. Pero ahí no hay cambio profundo. ¿Me entienden a lo que voy? Y todo esto que explico yo no lo van a poder hacer con rituales. Los rituales son un complemento, son una herramienta. Pero todo este trabajo interior es un trabajo que hay que hacerlo con una persona que te acompaña todos los días, que funcione como un coach. Yo funciono como coach, está claro por toda la información que doy en mi canal y la experiencia que tengo. Entonces esto hay que ir acompañándolo todos los días, hay que tener un plan, una estrategia. O sea, no es solo quiero que vuelva mi ex, vuelve en cinco minutos y ya está todo resuelto. Porque van a descubrir que a los días o a la semana, a las dos semanas, otra vez se pelean, otra vez están mal. ¿Por qué? Porque no hay cambio.